¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi. ¡Eso te hagan, todos nuestros paquetes! Y hoy, 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 hoy. Y el aplauso. Sonido, sonido, sí, sonido. Bueno, yo que estaba a la esperancidad. Porque la esperanza es lo último que se ha querido. Para ti, esa se le data con muchísimo cariño y muchísimo amor de parte de la Academia Mamá. Dicen que leen el aplauso. Y Estela, señorita, también. Estelita, querida bendiga. El aplauso muy bonito para ella. Si no, se le da la juguera y todos con la palabra. Listo. A ver, arriba, arriba. A mi venida y tú y yo. A mi venida y tú y yo. A mi venida y espero, si Estela. A mi venida y tú y yo. Y que nos cumpla la defensa. Que le diga el amor. Que nos siga recumbiendo. Hasta el año diez de mil. Y el aplauso la joya que se escuche. Hoy es un día bonito, te lo vengo a hacer una vez. Con todos tus amigos de venirnos a cantar. Que se brinda la fiesta. Yo te quiero ver feliz. Y que Dios te bendiga y que serás muy feliz. Y vamos a cantar. Y vamos a cantar. Y vamos a reír. Y vamos a cantar. 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 En esta reunión dice, que la duda me es muy feliz, que te amaba en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, para compartir esta canción Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, mil felicitaciones, que cumplas muchos de más Y que la vida te cuide, y que te cuide bastante Porque yo de mi parte, a mí te cuidaré Mil felicitaciones, que cumplas muchos de más Eso, un aplauso de mi Bueno, al último pueden escoger un mariachi, ¿listo? Ya párgalo ¿Usted no sabe cuál es el mío? Capullo, capullo Que todo le da Bueno, el tiempo es tuyo Uy, se ve la voy a jugar la espalda ¿Qué han dicho su marcelo? Muy comunicativa Bueno, antes de continuar nos dicen que no somos Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás no traición de mamá Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás no traición de mamá Me dijo, yo soy uno de los seres que amas ha seguritado mis percasos Y siempre lo dejaron las mujeres Llorando el cuerpo del alma Llorando el cuerpo del alma Llorando el cuerpo del alma Y nunca dijaly nomás no traición de mamá Hay muchas mujeres Y no me dan o mujeres tan queridas No queda otro camino Y no me dan No me dan Oh, mujeres tan divinas, no queda un fin otro camino. Bueno, a mí se me hace que como que usted le pega al manchacho. Está inquietito, me dijo, venga, y él fue. Vaya y él va. Bueno, vamos a seguir con algunas canciones, porque ustedes son unas grandes amigas. Son unas humanas casi. Así que todos con la familia, de fuera arriba, de fuera. Denle un besito, denle un abrazo. Les doy bien. Tú eres mi hermana del alma, realmente una hija. Que todo camino y curiado está siempre conmigo. Aunque eres una mujer, aún tienes alma de niña. Y aquí que te quedas a mí, se hace un respeto y cariño. Recuerdo que juntas pasamos por unos momentos. Y tú no cambiaste por un fuerte, si fueran los tiempos. Es tu corazón, es tu corazón, una casa de buenas sabiendas. Y tú no cambiaste por un fuerte, si fueran los tiempos. Pero después de sentir, eres tú y cariño. Y tú no cambiaste por un fuerte, si fueran los tiempos. Y tú no cambiaste por un fuerte, si fueran los tiempos. Y tú no cambiaste por un fuerte, si fueran los tiempos. Pero hicimos de canciones bonitas. Una más hermosa canción que es para ustedes. ¡Vamos! 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 nos va a separar como han pasado los años como dice las cuentas se cambió la vida como a su amor sigue creciendo y nunca nos fue envolviendo no habrán pasados años pero el tiempo no ha podido hacer que pase no lo voy señor no lo voy 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 quiere bailar pero no hay pareja quiere bailar pero no las deja pero el chiloco quiere tomar pero el chiloco quiere tomar tiene tomar pero no hay de química tiene tomar pero no le invitan ni una bulla palmaría el chapéu entre numón suelo land igual aquí no la suma tenala,tenala con otro el de ese kan Anthony un poquitito estoy adivinando que quiere decir cuácuato y así estoy esperando bueno, no van a encontrarlo con la patina eso es muy fuerte ¡Gracias! 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 Pero si no me lo piden… ¡Otra! 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 Bueno vamos a empezar más al señor que despide, claro que eso Claro que es sobrevivir vamos a despedirnos con esta canción para que se sirva su traquito, su cervecita a ver que me hace bonito a ver, saludos eso dice eso, ahí, ahí, ahí para que se le brinque al tóxico cuando te mentí sin ti a mi lado no te dije que pudiera sobrevivir pero en las noches que pasé en mi lugar vi tu error me sobrevuelve a España sin ti la mente de mí volviste a mí pero la vuelta que ya no eres bienvenida nunca más fuiste quien me distraí de crees que soy melodís que así desaparecen de mi boca hasta ahora sobre ti vuelvo a pedir saludos ya mi suerte cambió por descontar que habrá siempre que vivir y a otro amor salvo mi vida de esa pena que lloré y viviré porque otro amor llego con fuerza y en el medio de vivir tengo mucho que no se sabe que no haces falta y no haces falta que no haces falta me sobreviviré escucha escucha que no ha hecho un alto oye y usted echándole los daños Fue imposible para mí volver a abrazar Todas las fibras que tu sangre fue en mi corazón Y durante mi soledad sentí la estima de que estaturé Que hoy me alegro insa saber que tanto te amé Y mi vida Un niño de amor llegó con fuerza Y el candelo del virus tengo mucho de ver los besos Que no se espalda sin ti sobreviviré 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 Primera clase para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar